Y ahí lo tenemos amigos, ahí tenemos a Sotres Aquí en Picos de Europa Picos de Europa, aquí entre Asturias, León y Cantabria Una maravilla Hola amigos, bienvenidos aquí desde Picos de Europa En Castilla y León, Cantabria y Asturias Acompañadme en esta aventura Aquí tenemos Picos de Europa, aunque parezca Canadá Las rocosas de Canadá Picos de Europa amigos Mirad ahí El desgaste que va provocando el río Duhi Aquí en Picos de Europa Va erosionando la roca Y ha creado toda esa profundidad Ahí abajo Pero no me digáis que esto no es una maravilla Esto es... No hay palabras No hay palabras Pensad que lo llaman la pequeña Suiza de España Picos de Europa Esto es la gran Suiza O la gran España O... 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 O lo grandioso que es España Y... 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 Y todo lo que tiene Pues esto es una de las maravillas de España Una de tantas Pues esta es... Es espectacular Como podréis ver Es espectáculo vivo Qué maravilla Qué espectáculo Mirad Mirad qué maravilla Y mirad lo que vamos dejando para atrás Mirad Qué preciosidad Esto es de estampa De estampa, amigos Ahí tenemos el sol Con las montañas Aquí en Picos de Europa Que es una maravilla todo Es... 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 Para quedarte sin palabras Como... Como estoy yo Sin palabras Con las montañas No, no... ¡más! ¡No! Aquí tenemos la montaña, o sea, el sol con la montaña, y ahí abajo el río Dufe. Precioso, ¿verdad, amigos? Aquí en Picos de Europa. Precioso, precioso. Una maravilla, amigos. Una maravilla. Vean las montañas ahí, ahí abajo el río Dufe, y seguimos subiendo hacia Sotres. Aquí en Picos de Europa, amigos. Ahí veo una casa de pastor que se la ve que el tejado ya está deteriorado ahí abajo. Está derruido. Está derruido. Qué pena. El sol con las montañas, y ahí abajo el río Dufe. Aquí, en Picos de Europa. Qué maravilla, ¿verdad, amigos? Es precioso. Y ahí lo tenemos, amigos. Ahí tenemos a Sotres. Aquí en Picos de Europa. ¿Veis qué maravilla, no? ¿Eh? Esto es el paraíso. Esto es el paraíso, amigos. Aquí en Sotres. Una preciosidad. La preciosidad. ¡A ana! ¡Ana! Aquí tenemos el agua de un arroyo que va alimentando con más agua al Duje, que está ahí abajo, el río Duje. Seguimos subiendo aquí en Picos de Europa. ¡Mirad qué maravilla, amigos! ¡Mirad qué maravilla! Una auténtica maravilla. ¡Mirad qué maravilla! Picos de Europa, aquí desde Asturias y en dirección hacia Cantabria, hacia la zona de Cantabria, en Picos de Europa. Pero estamos en la zona de Asturias. ¡Mirad qué maravilla! ¡Mirad qué maravilla! Aquí estamos, amigos, en Picos de Europa. ¡Qué maravilla! Aquí desde Asturias. Vamos a ver estas casas. Aquí estas casas, que es un poblado. Ahí tenemos las ovejitas. Aquí en Picos de Europa, amigos, esto es una maravilla. Tenemos ahí arriba caballos que están llamando aquí al compañero. ¡Mirad qué maravilla! Tenemos red de rutas de cementerismo. Veja Urriellu. Esta es la vega Urriellu, amigos. Ahí arriba están llamando al compañero. ¡Mirad qué maravilla! ¡Muchas gracias! Los que hay allí arriba también son muy bien guapos. Sí, hombre, también. O sea que esto es el poblado de Uteyun. Sí, esto es cosa ganadera. Claro, poblado de Uteyun. Claro, aquí se refugian los animales y los pastores, claro, se refugiaban. Pero antiguamente sí, sí que se... ¡Ah, no! O sea que era para recoger el ganado. Eso es lo que se refugia la tierra por el ganado y el ganado en el invierno. Claro, claro. O sea que es como almacén de heno, ¿no? Sí. Eso es. El poblado este de Uteyun, me dice un señor que vive aquí, en Sotres, que lo utilizaban para recoger el heno, para guardarlo en el invierno y tener sustento durante el invierno. Tener, tener sustento durante el invierno. ¡Suscríbete al canal! Te voy a suscribir para el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!